Lleva tus manos abiertas, busca mi camino Y que te sientas mujer, solamente conmigo Y ahora si todos como? Hoy te sobran así Bonito para el face Hoy te sobran así Unos labios queriendo besar su motivo Y me quedo mirándote a ti De que manera te repito Si te miro en cualquier gente Y no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor